...de la FM. Digamos que la trajimos, ¿verdad?, aquí a la cabina de Ya FM y que es una niña muy buena onda que está descubriendo otra etapa con este álbum, así que bienvenida a Veracruz, bienvenida a Ya FM, mi querida Pambo, ¿cómo estás? Muy bien, qué gusto ahora sí estar aquí, de viva... Ya en vivo, ya en vivo, viva voz. No, ¿sabes qué? Que también te van a ver, entonces no tan solo te van a escuchar, obviamente a través del 102.9 les mandamos un saludo, pero ahí esta camarita que ven, ¿verdad?, que está filmando para que precisamente salgan y ahorita en tiempo real en nuestro portal en internet de ya.fm, donde ahí les mando un saludo, así que también te están viendo, así nos saludamos a toda la bandera y para que le mande saludos a todos los fans. Ándale pues. Así que bueno, mi querida Pambo, qué gusto tenerte ahora sí con nosotros aquí en cabina, ¿cómo marcha el álbum?, ¿cómo va a descubrir? Muy bien, estoy muy contenta, la verdad es que... Pues en todo Veracruz ha montado y ahí les contigo, y pues a ver, a ver cuánto... Digo, de aquí me voy a Villarmosa ratito, y entonces a ver cómo van caminando las cosas. Muy bien, acerca de cómo van caminando las cosas. Dígame. A diferencia de Pop Rock, que bueno, fue un álbum multipremiado, tuviste muchas nominaciones, lo cual yo te felicito, la neta, porque fue un buen álbum. Y este, bueno, ahorita que ya está Descubrir, ¿a dónde quieres llegar con Descubrir? Yo primero, siempre, cada cosa que hago, o sea, todo el tiempo, lo primero que tengo que hacer es mi país. Entonces, hago toda la promo aquí, y quiero que la gente lo conozca, lo vea, que yo pueda estar con la gente, y después de eso, pues me voy a Estados Unidos, a lo que fue la posibilidad de empezar con el disco pasado, hacer cosas allá, y no sé, pues estoy bien ahí, a ver si voy a España o a Centro de Sudamérica. O sea, depende de cómo va a entrar, depende de tus inquietudes, van cambiando. Claro. A ver si hay un momento en el que quieres hacer, como, a lo mejor quiero hacer otro disco muy rápido, a lo mejor quiero hacer más gira, no sé, no sé cómo va a venir la onda. Es que es inesperado, precisamente, los sentimientos, y al igual van cambiando, y se reflejan en esta nueva producción. La tengo en mis manos, y para los que nos están viendo aquí en nuestro portal, pues no sé, las enseño. Bueno, precisamente, ya está a la venta, es el álbum Descubrir, y bueno, Espiral es la canción que ahorita he estado sonando con nosotros en YFMGT, digo que la piden un montón, déjame te cuento, ¿no? Sí, sí, gracias. Y te voy a decir algo, ¿sabes quiénes la piden más? Las niñas enamoradas, y se la dedican a los niños, y de repente dicen que solamente hay seis cosas, ¿verdad?, que le permiten decir. La verdad es que este disco yo creo que es un disco mucho más para niñas que para niños. O sea, yo lo escribí como con el lado más suave que tengo, y entonces a las niñas les gusta mucho, y les gusta mucho cantársela a sus novios, ¿no? Entonces, pues igual, o sea, a los niños les gustará por eso, porque salen ganando desde que se estén dedicando rolas. ¿Qué tal la idea de que las niñas nos lo regalen a nosotros, no? Así como, el disco va todo soundtrackeado para ti, ¿no? Sí, eso es nuestra historia de amor, sí. Ándale, pues, es que fíjate, ¿por qué podemos decir que Descubrir sería un soundtrack de nuestras vidas? Hay como que de todo tipo, digamos, de letras. Yo para eso escribo rolas. O sea, yo cuando, no sé, cuando tengo un momento súper triste, súper feliz, siempre hay una rola sonando que me va a recordar ese momento, y yo trato de hacer lo mismo con mi estación. Entonces, pues, obviamente, a lo mejor sí andan medio enamoradillos, y así, pues, espiral, está chida, por ahí, pero qué se llama. Te quiero más, que vas a decir que en prontillo, que es como una canción coqueta, así de que, oye, ¿qué vamos a salir? ¿Qué vamos a decir? Si nos da, ¿son nos ves? Así, afachurrarnos y todo lo demás. Claro, claro, ¿quién, no? Tienes que hacer, pero... Y, pues, así, hay otro que recuerdo el tema, ¿qué era? De que habla como de esta onda... Es que fue el tema de la película de Jaime Camil y Gabriel Vergara, de Son Casado. Y, este... Y habla como de esta onda, de que a lo mejor no ha sido la mejor persona y todo, pero adentro de la rareza esa que eres afuera, y como que a lo mejor eres medio mayona o... O, pues, no sé si mala, pero recuerdo que cuando el escudito va abajo hay un corazón que igual les quiere querer, no sé. Y entonces, hay por ahí una rola donde también convictas a una chica que es niña dios, donde rapea. Niña dios. Ahí hay una función media extraña, pero muy original. Pues, la estamos aquí para jugar, ¿no? Claro. Y el equipo que se empezó con el que a mí me llamó mucho la atención y quería probar como un tinto medio, ¿qué puedo decir? Sexy en el disco. Y la niña fue quien recusó a decirme, o sea, hagámoslo, vamos a ver qué onda. Yo tenía miedo, ¿eh? Si queda una cosa horreta. Y, o sea, vamos a hacerlo. Si queda feo, no lo sacamos. Pero quedó increíble. Y ese mismo, o sea, el día que la mezcamos, la terminamos. Y yo, sí, sí me gusta, a ti, sí me gusta, pues, vamos a grabar la chica y ya. Y entonces, fíjense, ¿cuántos años tienes, Pambos? 24. 24. Ahí nos vamos llevando. ¿Y por qué les digo esto? Porque está bien chava y porque Pambos no es una niña realmente de la cual hace dos años a su hijera se le ocurrió hacerla artista, ¿no? De entrada no es un artista plástico como otros, ¿no? Es una niña que desde muy pequeña, bueno, está pequeña, pero realmente siempre ha estado tomando clases de música, por ende en escuelas de, y yo, bueno, se está reflejando, como tú dices, descubriendo esta etapa musical en tus letras, lo cual hay la diferencia con descubrir, ¿no? Pues, la preparación es importante, pero la neta es que lo que te hace en este onda es tocar, toca. Si quieres, si quieres tu banda y quieres hacer un disco, toca. Claro. O sea, si es que el bautismo de tu primo no importa, también te sirve. Yo lo he. Sí. Así, ¿no? Así, ¿no? ¡Ándale! Se me están diciendo que me quiten los dentes. Ya, pues, ya me quité. Pero si tienes ojos muy, muy bellos, ¿verdad? ¡Ay, verdad! Así, así, el coqueto guiño a los del chaco. Te juro que es como una, es una costumbre. Sí. Por eso, en este, este, no viene aquí a la pregunta, pero descubrí un poquito, habla de eso, ¿no? De descubrirte también como que la cara, que la gente te vea, porque en el primero como que tienes pena. Claro. Yo decía, ay, no, no, la verdad, tan chido. Pero ya en este, con la cara, como, o sea, un poquito de lo que está más allá de lo que la gente ve a través de los radio. Claro. Bien, estos pambos, vamos a seguir platicando contigo. Está con nosotros, pambos, aquí en la cabina del 102.9, en nuestro portal de ya.rl. Ahí los ayudamos para que se conecten y les tememos una sorpresa al auditorio y a ti, pambos. Tenemos una sorpresa con unos niños que hicieron algo para ti, lo cual ahorita queremos escuchar en vivo cuáles son tus distracciones de lo que te regalaron. ¿Va que va? Sí, ya está. Así que nos vamos a ir con Rola, precisamente esto que es el primer sencillo de descubrir, es tirar el pico solita, la presenta, con la carta locutora, para aquí, para Ya FM, la radio. Ok, pues a toda la gente que esté escuchando Ya FM, yo soy Pambos, y este es mi primer sencillo de este disco de descubrir, se llama Espiral, cántenlo fuerte desde su coche. ¡Súbale! ¡Súbale!